familia continuamos con los decks de la nueva caja esta vez nos toca el deck de dragón armado de trueno hola que te salieron aquí con otro vídeo de jugio dueling y primero mencionar que esta es una versión free to play porque nada más tenemos una sola copia de cada una de las urs y también pueden poner más copias de estudio porque en teoría free to play podría ser este dos copias de cada uno pero yo no nos puse una copia de cada uno pero te explicamos todo lo que hacen cada uno pero primero la habilidad la habilidad lo que hace es podemos mandar un monstruo de la mano al cementerio es por eso que llevamos más monstruos que cualquier otra cosa y luego añadir un monstruo nivel desde tu deck a tu mano y cuatro monstruos dragón armado distintos y un velo blanco a tu deck desde fuera de tu deck estos dragones armados son los comunes y corrientes son estos vale luego manda dos monstruos desde tu mano o tu deck al cementerio con un nivel combinado de 10 es decir puedes mandar al de 3 y al de 7 y luego seleccionamos hasta tres monstruos en el cementerio recuerden descartamos uno y la habilidad te manda otros dos entonces sí o sí tenemos tres y mientras estén en el cementerio se consideran monstruos de oscuridad y no se podrán utilizar como materiales de fusión entonces debido a ese tirado de monstruos nos facilita la invocación de los dos monstruos sr ahorita lo vamos a ver también esta habilidad sólo se puede usar una vez por duelo y empiezas el duelo con un deck sin contar el extra deck que contenga 10 o más monstruos dragón armado de viento y ningún otro monstruo que no sea dragón armado o un monstruo normal entonces no puedes meter nada que no sea del mismo arquetipo o monstruo normal vale y recuerden lo de los 10 monstruos dragón armado de viento lo especificó porque en los 2 sr son luz oscuridad por lo tanto no se consideran para ese mínimo de 10 vale ahora sí como la habilidad se pone a tres monstruos de oscuridad ya éste se puede invocar de manera especial y puede empezar a destruir cartas del oponente al empezar a desterrar cartas pero también éste puede desterrar hasta que destierres nivel 10 es decir puedes esperar 7 y 3 o un 10 total y ya con eso puedes invocar a éste y éste al atacar en el comienzo la de match puede destruir una carta en el campo la que sea entonces es un buen monstruo pero creo que es mejor este güey porque pues los del cementerio te van a servir para estar destruyendo cartas mal es que sí o sí nada más son tres cartas y listo vale ahora sí nos pasamos a los nuevos monstruos los dragones armados tronadores odio que se llaman tronadores y no trueno pero bueno estos todos pueden evolucionar solamente descartando un monstruo y lo genial de todos es que también cuando son descartados precisamente pueden buscarte otra cosa en el caso del chiquito solamente te robo una carta en el caso del de nivel 5 podemos añadir un monstruo dragón viento de nivel 5 o mayor en el caso del 7 podemos añadir cualquier dragón armado este es el que nos va a permitir sacar a estos dos por ejemplo ya que el otro se especifica viento y por último tenemos el dragón tronador nivel 10 que éste no tiene efecto de descarte porque es el último que vas a invocar y éste adquiere efectos dependiendo del ataque que tenga en ese momento pero bueno por los 3000 siempre va a tener cuatro efectos y una vez por turno efecto rápido puedes mandar al cementerio una carta en tu mano y después seleccionar otra carta en el campo y destruirla y lo hace esta carta ganan mil y en caso de que llegue a tener diez mil de ataque una vez por tú no puede destruir todas las cartas en el campo por supuesto esto va a estar un poquito difícil pero bueno y bueno los otros dragones en realidad no más están para rellenar para cumplir con la condición la verdad es que pude haber puesto nada más tres de estos y listos en lugar de este wey pero bueno quería que tuvieran una evolución en todo caso la verdad es que no son importantes obviamente es cambiar a estos dos por los dos copias del otro y de estos y éste fácilmente puede cambiar por la tercera copia de éste nada más que yo nada más tengo dos copias por eso es que lo ven así vale en cuanto a las mágicas la verdad es que estuvimos probando todo esto es nada más para memear esto nada más para busteo ataque es decir para que este wey pueda alcanzar más rápido su ataque chingón pero la verdad es que nunca lo vas a usar entonces te recomendaría quitarlo nada más es para memear esto sí está buena porque te puede invocar de manera especial desde el deck un monstruo dragón armado de nivel 3 en posición de defensa nunca siempre sacas a este wey y ya puedes empezar a evolucionar básicamente es otro buscador de hecho pero que en esta versión free to play meterían más copias y esta la verdad es que no se necesita cada vez en cuanto puede ser útil ya que seleccionamos un monstruo dragón armado en el campo y buscamos otro igualito entonces por ejemplo podemos tener a este activamos esta buscamos a otro de éste y activamos ahora sí el efecto del que está en el campo para poderlo evolucionar y al mismo tiempo pues el que tira hasta el cementerio se va a poder buscar otra cosa entonces sí esto sí la pueden dejar pueden dejar una copia si quieren y ya todo lo demás rellenarlo con staple vale y de extra de la verdad es que nunca lo usé pero si pueden sacar varias cositas de hecho incluso hay dragones de rango 7 y esos son más probables a salir los de rango 7 porque es más fácil que dejes a este wey invocado de manera especial junto con algún otro dragón armado ahí pero bueno esa es la aplicación del deck ahorita nos pasamos a las repeticiones les recuerdo todas fueron grabadas en vivo si quieren ver más duelitos los invito a ver el directo en donde jugamos este deck ahora sí los dejo con las repeticiones que se diviertan vale primer duelos contra una anacabum es un deck de trenes según yo y vamos habilidad tiramos al cementerio 23 se convierten en oscuridad invocamos activamos efecto para evolucionarlo se tira el otro way este nos permite buscar otro monstruo buscamos a ese para que cuando se tira el cementerio nos pueda buscar otra carta y sacamos el dragón armado oscuro lo conservamos para el cine turno tenemos tres de oscuridad en el cementerio recuerden nos quita el ciclón hacemos lanza prohibida para que sobreviva pum ahora sí invocamos a este manera especial aquí vamos efecto destronamos nos hace corte de carmas no hay pedo dos maneras ganamos gracias al daño que había hecho el solito y entero lo contra un yugimoto que tiene una racha de 7 21 cartas volvemos a empezar habilidad tiramos al cementerio sacamos el de nivel 3 el más pequeño y todos estos están formando en oscuridad invocamos sacamos a otro activa el efecto sacamos al 7 es el la misma la mismita jugada se evoluciona saca el otro 7 el 7 busca al dragón de oscuridad y lo conservamos colocamos las dos cartas la otra era nada más para vetear el clonazo del cosmos nos lo quita vale el problema sacamos el da de una vez a la razón por la que no quise activar es porque sabía que eran cosas activables entonces dije ok voy a vetear que primero me activa una carta y así si me pone boca abajo o si me hace algo el le snipe oa otra carta y listo pero bueno nadie en sea ahora sí danza prohibida el digo no no vas a poder destruir la otra y ahora sí y ya con los dos monstruos hubiéramos ganado pero un último dorito contra un yami yugi ya llevamos racha de 6 y vamos a subir de rango y directamente sacamos a este pero no hay problema la habilidad lo tira así es un de exidoso sí sí este es la verdad es que daba igual pero bueno aquí lo principal es que robamos uno de estos y este güey nos impide recibir daño de efectos entonces si lo hubiera invocado desde un principio ya no me hubiera hecho absolutamente nada pero decidí no hacerlo decidí empezar a destruir cartas para poder invocar a los dos precisamente de aún así teníamos 3500 y quedaba igual no hace 900 dragón armado empezamos a destruir y salen sobre sus cartas también destello sacamos a este empezamos a evolucionar acabamos al de 5 activamos efecto buscamos otra carta y ahora sí ya con esto ya tengo suficientes para poder desterrar invocar a este y que éste pueda seguir haciendo su trabajo y nos quedaron todavía 1100 de vida ahora sí destruimos el monstruo boca abajo aquí vamos efecto destruimos otra carta pum y ya ya se rindió ya dijo no pues nada me queda esta que no va a hacer más daño a mí y tú tienes los monstruos pero también teníamos el blanco todavía como dije era para invocar todo y bueno ese sería el deck de dragón armado aquí también les dejo el deck completo como dije nada más es cambiar los tres que estaban de relleno por las otras dos copias de éste y la otra copia del de nivel 7 igual y pueden aumentar un poco de estos si ustedes lo desean pero recuerden necesitan mínimo 10 monstruos de viento entonces los únicos que pueden rellenar son los que vimos en el vídeo free to play bueno la verdad es que las staples y las cartas de magia trampa pueden cambiarlo por lo que ustedes deseen la verdad es que no son tan necesarias estas pero ésta sí es muy buena para los que quieran hacerlo free to play que saca el monito digo aunque la habilidad también lo saca pero bueno y listo eso sería el deck es la verdad es que es muy divertido entonces y lograron sacar por lo menos una copia de cada ur pueden probarlo ahí está el deck free to play para que vean que sí sí jala pero bueno díganme ustedes qué opinan en los comentarios por mi parte será todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo recuerden dejar el like si les gustó y nos vemos en la próxima bye bye y